Vamos a hablar ahora de la salud pública en Misiones porque es la única en el nordeste argentino que se encarga de realizar esta cirugía para tratar la epilepsia en personas. Ya son 14 los pacientes que se pudieron operar con éxito y por eso el Parque de la Salud de la provincia es referente en la región por este servicio de calidad para todos. Desde el 2019 a la fecha venimos haciendo lo que se llaman cirugías de epilepsia. Esta es una técnica neuroquirúrgica que es potencialmente para pacientes que tienen epilepsia farmacoresistente, es decir, pacientes que no responden favorablemente a la medicación. Cuando el paciente tiene esta forma de epilepsia y tiene una lesión en el cerebro que es potencialmente epileptogénica y de esa área del cerebro es abordable quirúrgicamente, esto con un control previo del paciente se puede operar. En el futuro nosotros evitamos que el paciente disminuya mucho la cantidad de fármacos que el paciente ha consumido a lo largo de la vida. Es un beneficio para el costo, para la persona que tiene que acceder al sistema de salud para adquirir los fármacos. Al paciente que es epiléptico le cuesta mucho las relaciones interpersonales, le cuesta mucho la accesibilidad laboral, aumenta mucho la tasa de suicidio del paciente epiléptico. Entonces cuando uno puede modificar la cantidad de crisis que el paciente tiene en el día o en el mes, o inclusive evitar que los tenga así, le cambia muchísimo la calidad de vida del paciente. ¿Son pacientes milloneros los que se atendieron? Todos los pacientes que se han operado hasta la fecha son pacientes de la provincia de Misiones. Algunos acá de Posadas y generalmente la mayoría del interior. Es una operación que para el paciente no tiene ningún costo. Somos varias personas a las que contribuimos un equipo interdisciplinario para los pacientes.